La pelota la va llevando otra vez Vecino, se mete en campo para Guayo, le va a centro, entró Cavani por izquierda, maniobra Cavani, la bajó, está dentro del área, tocó atrás, entró Viña, le va a prender al arco a la derecha, vino para Nandes, Nandes de Rascaeta, Rascaeta puntió la pelota, salió del área, la corre Eucalba Valverde y el árbitro anula todo, cobrando algo correspondiente a quien, vamos a ver qué cobró, vamos a ver qué cobró el árbitro, penal que lo cobró, cobró penal el árbitro del partido, cobró penal para Uruguay. A mí me da la impresión claramente que cobró penal y le voy a decir una cosa, bien cobrado, patadón con las dos piernas prácticamente de atrás de Nandes, que entraba por el vértice del área mayor derecho, ya tiene la pelota Cavani, penal para Uruguay. Bueno, merece Uruguay porque a los 19 minutos de juego es el que llegaba, es el que buscaba, es el que entraba, se complicaba la vida, la defensa del conjunto paraguayo que no podía parar los delanteros uruguay. Haciendo agua esta defensa guaraní que no nos daba la impresión de que fuera así, pero en definitiva en los partidos anteriores, sin embargo, en esta oportunidad Uruguay lo ha atacado por todos lados, por el centro, por derecha y por izquierda, generando así esta infracción. El que comete el penal es Romero, vio, los delanteros no saben marcar. Romero vino a marcar y se lo llevó por delante al jugador uruguayo y finalmente comete insólitamente penal. Claro, pero hay que atribuirle mérito al equipo de Uruguay que está llegando por todos lados, te llega por la derecha, te llega por la izquierda, te llega por el centro, es difícil también marcar cuando te llegan por todos lados. Bueno, tiro penal correspondiente al conjunto uruguayo que van a tomar contra el arco paraguayo. Es Cavani el que pidió la volada para tirar el penal. Veinte minutos de juego del primer tiempo penal correspondiente al conjunto uruguayo. Lo va a tomar Cavani, se va a adelantar Cavani con pierna derecha contra el arco paraguayo. Veinte minutos y medio, transcurren del primer tiempo, busca la apertura del escor el conjunto uruguayo. En este partido, en la tercera fecha de la Copa América para el conjunto uruguayo, se va a adelantar Cavani. Atención que va a venir el tiro penal correspondiente al conjunto oriental. Solo el pito, llegó Cavani, tiró el uruguayo. Cavani mereció a Uruguay, decretó violento, tirando contra el ángulo superior derecho arriba. Gana Uruguay por 1 a 0, Cavani autor de la conquista. Es más, el equipo uruguayo que llega con todo el frente de ataque, por izquierda, por derecha, por el centro, ante un equipo de Paraguay que está jugando mal, que está marcando mal, retraído, bien decretada la infracción, cambiada por gol, magistralmente por Cavani que asegura, arriba y al medio gana bien Uruguay 1 a 0. El instante sublime del gol, Cavani matador y Daniel López Moroy.